Les presento a Mario Zúñiga Núñez, él es antropólogo social costarricense, ha investigado durante los últimos años las prácticas de las personas jóvenes en las sociedades centroamericanas. Realizó sus estudios de bachillerato en antropología en la Universidad de Costa Rica, posteriormente la maestría en ciencias sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y el doctorado en estudios de la sociedad y la cultura de la Universidad de Costa Rica. Desde el 2006, Mario labora como profesor en la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica y trabajó como investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UCR del 2007 al 2009 y en el Departamento Ecuménico de Investigaciones del 2006 al 2011. Su tesis de maestría se publicó en el 2006 con el siguiente título, Cartografía de otros mundos posibles, el rock y reggae costarricense según sus metáforas. Y por cierto, esa tesis recibió el premio de ensayo de la Universidad Nacional, una palabra de la Universidad Nacional. En el 2010 publicó Pensar a las personas jóvenes más allá de los modelos o monstruos y en el año 2012 presentó su tesis doctoral que se tituló Enfrentamientos que retornan, institucionalización de pandillas en la sociedad salvadoreña. Mario es columnista en la revista Paquidermo y del diario salvadoreño Contrapunto. Sin más, los dejo con Mario. Gracias. Gracias André. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a comenzar. Reiterarle la bienvenida al trabajo de hoy. Es muy interesante siempre y es un reto metodológico y un reto analítico interesante trabajar con gente de diferentes países y trabajar este tema de las personas jóvenes. Le pusimos a esta charla muy provisionalmente representaciones de las personas jóvenes en la actualidad y creo que algo de eso vamos a hablar, pero quisiera que hiciéramos un ejercicio que va un poco más allá de eso y que trabajáramos este tema de las representaciones regionales, como están mayoritariamente representadas las personas jóvenes conectado con la coyuntura contemporánea de Centroamérica y República Dominicana, que son los países que están representados en este colectivo que tenemos acá. Una de las premisas, y ahí está en el texto que les enviaron en ese capítulo de un libro que ya se agotó la primera edición, una de las premisas analíticas es que la representación de las personas jóvenes debe entenderse siempre en el contexto social, histórico y político en el que surge. No tiene mucho sentido trabajar de manera esencialista el problema de la representación y ese es justo el meollo de la situación, si abordamos estos problemas desde los abordajes del sentido común, lo que topamos son con un montón de nociones prefabricadas sobre cómo son, qué hacen y por qué actúan las personas jóvenes. En el sentido común, en la vida cotidiana, en la cultura y la sociedad en las que nos desenvolvemos, las respuestas acerca de lo que hace o no hace la gente joven están hechas, ya, no hay que investigar, no hay ni que hacerlas. ¿Por qué se portan mal? Porque no son suficientemente maduros. ¿Por qué hacen manifestaciones? Porque no creen en el sistema de partidos. ¿Por qué reaccionan con violencia en las canchas? Porque no han entendido el sentido de la vida. Las respuestas están hechas, nada más hay que buscarlas, no. Y el tema de estas respuestas prefabricadas acerca de cómo se comportan las personas jóvenes, es que cuando les queremos hacer cuestionamiento o contraria, ¿verdad? Nos topamos con el justo contrario. No es que sean rebeldes, es que tienen esperanza. No es que no saben comportarse, es que están buscando un camino. Es justamente otra forma de no decir absolutamente nada, ¿vieron? De una forma o de la otra, realmente no se entiende qué es lo que ocurre con estas personas. No se entienden en profundidad las motivaciones, las ideas, las representaciones acerca del mundo. Y hay un elemento fundamental que se pierde en estas explicaciones de sentido común. Y el elemento que se pierde ahí es la historicidad de la representación. ¿A qué me refiero con historicidad? Que las representaciones se hacen en un momento histórico específico, para una circunstancia histórica específica. Y si lo que hacemos es cacarear formulaciones prefabricadas, lo que ocurre es que perdemos la capacidad de entender la historia en la cual se crearon esas formulaciones. Por ejemplo, la idea de que las jóvenes generaciones no se esfuerzan lo suficiente. Es que los jóvenes ya no saben lo que es trabajar. En mi tiempo sí se trabajaba, de verdad. Es que los jóvenes ya no saben cómo enfrentar la vida. En mi tiempo a los trece años ya tenía uno que estar ahí en el monte, chapeando. Esas ideas son ideas esenciales, son ideas deshistorizadas y son ideas relativas. Claro, para las personas que las enuncian son ciertas, vienen de su experiencia vital, pero se le imponen a muchas otras. ¿Cómo salir de esto? ¿Cómo pensar esto más allá? Porque el problema de estas ideas no es que rondan nada más como ideas ahí, no es que flotan, es que estructuran formas de organización. Por allá está Mario Araya, que ahora se los presentaron, se presentó hace un poquito, está haciendo un trabajo en el Centro Adulto Joven de la Reforma. ¿Me corrige, don Mario? Ahí. La cárcel de menores. Y una de las tesis que está desarrollando Mario es que hay un enorme problema para entender las manifestaciones de violencia al interior de la cárcel de menores, las manifestaciones de violencia que hay entre unos y otros. ¿Qué tiene que ver con ese enorme problema? El gran consenso que existe en todos los funcionarios del centro penal, desde la dirección, pasando por los policías hasta los psicólogos, acerca de que las acciones de violencia ocurren porque los muchachos son inmaduros, porque los muchachos tienen carencias materiales. Y como tienen carencias materiales, entonces eso les genera frustración y esa frustración se convierte en violencia. Son explicaciones prefabricadas, en realidad, porque no conocen a profundidad el contexto en el que se gestan estas manifestaciones. Pero esas ideas sirven para organizar todo, todo el concierto, toda la organización institucional. Entonces, cuando hablamos de ideas, no hablamos nada más de manifestaciones extrainstitucionales, estamos hablando de cosas que organizan nuestras vidas y que organizan las instituciones en las que estamos insertos. A rasgos muy generales, esta es la idea que se quiere plasmar en ese capítulo que tienen ustedes acerca de los jóvenes como modelos y como monstruos. Partiendo de este principio, a mí me gustaría que discutiéramos entonces la condición de las personas jóvenes en el presente de nuestros países, pero además, no sólo eso, sino que lográramos una mirada regional. Tenemos un problema serio, somos una región muy chiquita, compuesta por países todavía más microscópicos, que no logran entenderse como región. Todo el mundo piensa, los salvadoreños hacia El Salvador, los costarricenses hacia Costa Rica, los guatemalte y así. Vivimos eternamente viéndonos el ombligo y buscando en el ombligo, ay, mira, hoy está más sucio. En ese mirar el ombligo, es decir, en esa incapacidad de vernos más allá de nuestro entorno inmediato, perdemos mirada regional. Y ustedes tienen acá, el día de hoy, esta semana en general, una oportunidad de oro y es generar reflexión, generar pensamiento sobre las personas jóvenes en términos regionales. No se trata sólo de ver el conjunto de países, se trata de ver, desde mi punto de vista, problemáticas que nos afectan como conjunto, que nos afectan como región. claramente podemos ver líneas generales que cruzan nuestra región y que implican problemáticas para las personas jóvenes. Entonces, el reto de la tarde de hoy es, uno, tratar de entender estas problemáticas, ¿verdad? Dos, relacionar estas problemáticas con las representaciones de las personas jóvenes. Un tercer reto, de nada me sirve a mí, que yo me pare aquí como una chachalaca y les hable, y les hable, y les hable, y que ustedes escuchen y apunten. El principio de creación de conocimiento tiene que ser al revés, ustedes tienen que sacar los conocimientos que tienen, ponerlos en escena y a partir de los conocimientos que ustedes tienen, reflexionamos sobre el tema de la juventud. ¿Ok? Así que vamos a hacer una primera actividad en grupos de trabajo. Somos un mundanal de gente, así que es un poco titánico lo que vamos a hacer y loco, pero bueno, nada quita que nos que nos sirva. ¿Verdad? Lo primero que hay que hacer es deberíamos primero, dividirnos en grupo, ¿ok? Vamos a hacer un trabajo en grupos de unos 30, 35 minutos, luego vamos a volver acá y hacer una plenaria de cada, de las discusiones de cada grupo. ¿Cuál es la idea? La idea es que en estos grupos se discuta sobre lo que está pasando en los países. ¿Ok? Como tenemos este reto importante de hacer, de crear una mirada regional, y no sólo, de país por país, todos los grupos van a estar integrados por gente de distintos países. ¿Ok? ¿Cuál es el reto? Pensar en fenómenos sociales contemporáneos, cosas que hayan golpeado la opinión pública. Grande, por ejemplo, las protestas que se están viviendo hace ya casi un mes en Guatemala y en Tegucigalpa a raíz de los casos de corrupción. Por ejemplo, la tensión creciente entre ejército, policía y pandillas en El Salvador. ese tipo de fenómenos, ¿verdad? Pensar cuáles de esos fenómenos se han ido manifestando en los últimos meses, ¿verdad? Primero, como un primer paso, y segundo, pensar qué tiene eso que ver, cómo protagonizan las personas jóvenes esos fenómenos. ¿Ok? ¿Se entiende más o menos el ejercicio? La idea es entonces que lo discutamos primero en grupos, en grupos de diferentes países, no tenemos suficiente gente como para ser una persona de cada país en cada grupo, ¿verdad? Pero sí van a haber al menos tres países en cada grupo. Eso lo discutimos media hora, ¿ok? Se toman apuntes y luego volvemos acá y hacemos una plenaria donde vamos primero a hacer una semblanza de lo discutido por país y luego una mirada regional y a partir de eso tiramos las ideas acerca de la juventud. ¿Ok? Entonces, primero, el ejército de costarricenses, ¿no? Ok. Ustedes son los primeros que tienen que estar partidos. ¿Ok? No más de tres costarricenses por grupo. ¿Ok? No más de tres costarricenses. Lo que vamos a ir haciendo es la composición tendría que ser, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo así, tres costarricenses y primero un dominicano y un hondureño y ahí constituimos el primer grupo. Luego… El problema es, el problema es que caemos en el riesgo de que queden mucha gente del mismo país en un grupo. Exacto, sí. Pero podría pasarnos también, depende de cómo estén sentados, puede pasarnos también con hondureños o que son hondureños hay ocho personas de Honduras, ¿no? Sí. Ocho personas de Honduras. Entonces, hay que balancearlo un poco. Ok. Vamos a hacer un montón de grupos, nueve o diez, dependiendo de cuánta gente… en la lista original eran diez, pero no vino alguna gente, entonces creo que vamos a hacer nueve. Vamos a hacer así, André, ¿se pueden usar las aulas de arriba? Se me olvidó preguntarte, ¿se pueden usar ahora? Sí. Entonces, lo que vamos a hacer es que los grupos pueden ir a ocupar las aulas de arriba, dos grupos en una aula, dos grupos en otra aula, son dos, tres, aula tres y aula cuatro. Ahí tenemos dos grupos, luego otros dos grupos se pueden sentar aquí en el vestíbulo, ¿verdad? Ahí tenemos otros dos grupos, son seis y aquí adentro van a haber cuatro grupos trabajando, aquí, otro ya, otro ya, otro ya. Ok. Ok. Vamos a hacer los primeros grupos que se van para arriba. Entonces, tres costarricenses que no se conozcan demasiado. Ok. ¿No se conocen demasiado? No. Ok, ya vamos a ver el segundo. Vengan ustedes tres. Ok. Ya los vi, ya los vi. Alguien de Honduras, un hondureño, hondureña, que se ofrezca. Compañera, adelante. Y un dominicano, dominicana. Compañera, venga. Cualquiera, lo mismo. Ok. Bien. Entonces, con esta premisa, ustedes pueden ir a ocupar una de las, de las salas, subiendo las gradas, tres o cuatro, y es discutir, verdad, fenómenos de coyuntura, que hayan ocurrido recientemente, que hayan, pueden ir apuntando, las ideas, y cuánto protagonismo de las personas jóvenes hay en eso. Ok. Yo les voy a mandar y ahorita llego a hacer un seguimiento. Adelante. Otros tres chicos, ¿quién había levantado la mano? Compañero, venga. La compañera de atrás, y alguien acá, venga. El de Pezeta, hay varias gente de Pérez de León, verdad. Sí, sí. Ok. Nuevamente, otra persona de dominicana, si quiere, compañera, venga. y otra persona de Honduras. Sí. Si quieren, pueden ir, sí, sala tres o cuatro. Ok. Otros tres chicos, aquí están los tres compañeros que están acá. ¿Quién? Ustedes tienen que dividirse. Ok. ¿Y ustedes se conocen? ¿Qué tantos se han visto? Exacto. Alguien de, aquí podemos poner, ¿a alguien de Guate? Compañero guatemalteco. Y a alguien de Dominicana, también. Y entonces, pueden ir a la salita de arriba. No, no, no. O sea, se pueden haber hablado un par de veces antes. Vaya, vale. Ya dijeron que no se han visto demasiado. Ustedes, ¿quién necesita partirse aquí? Todos son, así se conocen. Y ustedes dos, se conocen mucho. Mucho, así como, no, no son íntimos. Bueno, entonces vengan, vengan y uno de ustedes viene. El compañero de Dominicana, ¿qué queda? Y otra persona de Honduras. ¿Hondureños, hondureñas? Ahí está. Listo. Y este es el cuarto grupo, ¿verdad? Ok. Entonces, ocupan una de las salas de arriba, subiendo las graditas, ahí, salas tres y cuatro. Venga, para acá. Ticas, ¿verdad? Ah, bueno, y se conocen mucho. Bien, ya están. Listo. Aquí al vestíbulo. Pasen al vestíbulo. Recuerden, media hora de trabajo, ¿verdad? Ok. Sí, compañero, algo ibas a preguntar. ¿Quieres venir? Adelante. Costa Rica, Costa Rica. Ok, aquí ya tenemos tres ticos y ticas. Vamos a ver quién me queda. Hondureños, quedan, ¿verdad? Compañero de Honduras, adelante. ¿Quién estaba de Nicaragua? De Nicaragua, ¿verdad? Pasa, si quieres, con este grupo. Ah, no, ya no suben, pero pueden quedarse aquí en el vestíbulo, aquí afuerita. Ok, pasen adelante. Sí, aquí nomás, aquí saliendo. Y está bonita la tarde, incluso se podría usar la mesita de afuera. ¿Verdad? Usen esa mesita de afuera, que está bonita la tarde. Ok, eh, uno de aquí, de los archiconocidos. Ajá. ¿Qué tanto no los, qué tanto no los. Venga, ustedes dos. Ok, eh, Honduras, ¿verdad? Vení. Y vos venís de Panamá, vení, claro. ¿De la city o del interior? Listo. Yo creo que nosotros, vamos a ver, bueno, sí, yo creo que queda campo en el vestíbulo aquí afuera. Ok, este, o si no hay afuera, también hay un campito. Si quieren, si quieren, sí, así como. Ok. Ok. Chicos, conocidos, se conocen. Desde la escuela, digamos, más o menos. Vengan ustedes dos, algunos de ustedes dos, o quien quiera. Ok, ya vamos, ah, bueno, dos chapines. O chapinas. Y yo creo que usted, con ustedes ya.